Me, me encanta recibirlos porque les habíamos dicho, les habíamos dicho el 27 de mayo cuando vinimos para promocionar las canciones del Día de la Madre Les dijimos, los queremos tener un viernes acá en vivo Y bueno, buenos hombres de palabra, hombres y Pamela, de palabra han dicho sí, ok, acá estamos en vivo con Musi Historias Está con nosotros, Las Mentes Ociosas Hola, hola, nos vamos a quitar el cito para cantar ¿Estamos listos? Eh, vamos a comenzar contándoles qué es lo que hacen Las Mentes Ociosas Somos personas muy serias La música de Las Mentes Ociosas está inspirada en toda clase de vertientes Nos gusta por supuesto la cumbia, el folclore, el pop y la ópera Es así que combinando un poco de ritmos nos hemos dado cuenta que más que una ópera nos ha salido una opería Y esta sería así Pam, 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 pam La Sáhara ahora relleno de papá, el almuerzo, chanca de pollo con una raqueta, le viene bien, le viene bien. La Sáhara ahora relleno de papá, el almuerzo, chanca de pollo con una raqueta, le viene bien, le viene bien. Le viene bien, le viene bien, y un choripán, choripán. Si no es un paro, es una feria. Si no es una feria, es un desfile. O alguien está reclamando porque no están reclamando de nada. Estamos ya, entonces ningún medio de transporte no pasa. Así que tenemos una idea para mejorar la ciudad. Salir con todo el bloqueo es un desastre. A caminar, a caminar, enteradas, maratones y mercados. A caminar, a caminar, el tráfico se ha vuelto un invierno. Quiero reír y emulinar. Los taxis siempre me hacen lero, lero y cobran más, y cobran más. Traigan, traigan un funicular. Traigan, traigan un funicular. Traigan a La Paz para subir, para bajar. Traigan a La Paz para subir, para bajar. Sábado, día de mercado Hay que ir hasta la cancha En la cancha, allá al fondo Está ella Ella es nuestra caserita Esa caserita que se encarga de todo el tiempo Abastecer nuestra canasta Es muy dulce ella Pero cuidadito Que le compren a la señora Que vende al lado Si le compran a esa señora Les aseguro Que no les vuelve a vender En su Su china vida Así es Así es ella Así es Carmen Nuestra caserita Veamos Veamos Yo soy Carmen La caserita Vete pues joven Te llamaré Si no has traído Te doy bolsita Si no me compras No toques pues No tengo cambio Dame sueltitos Ese billete Muy viejo está A ver joven Hazte a un ladito Porque mi venta Porque mi venta Perjudicará Mandarme a precio A precio de Doce No Yo puedo Por mi Por mi Por mi Por mi Por mi Por mi Pero Pero Si hacemos la música Las mentes Pero 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 Deberíamos reivindicar Los derechos del país Es cierto Estamos bien enojados Porque todo el tiempo Se roban nuestros ritmos folclóricos ¿O no? Han visto Así la morenada chilena La diablada peruana Nada Nosotros pues Ojo por ojo dicen ¿No? Ya nos robaremos De los chilenos Que los peruanos también Nos robaremos No El cóndor pase Ya nos hemos robado Cierto El anticucho No También No También ya Ya sé El ceviche No También Ya Y en la plaza Ah ya sé A los gringos Les robaremos Eso Al imperio Si hay algo que sabemos De memoria Es la música Que hacen los gringos Ah buenísimo De hecho cantamos en inglés Sin saber hablar inglés Es fascinante Si hermano Claro Yo no hablo tan bien inglés Como el Leo Que lo he entrevistado Alía Niso No Pero Pero hago lo mío Yo me sé la canción Del agua ¿Cuál la canción Del agua? Agua en tu refri Agua en tu refri Ok Ahora también me sé Me sé la de La de esta población En Santa Cruz Que la han hecho Los de ¿Qué se llama? Los Red Hot Chili Peppers Exacto Guaracachi Me encanta También han hecho Otra canción Que es otra con el agua Pero esta es así Como en versión De ese Agua en el lojo Entrigue Ya ya Suficiente Gracias Te agradecemos Gracias por tu cultura Tan profunda Bueno Hemos decidido robarles a los gringos Las canciones Y transformarlas A nuestros ritmos Así que este es el Folk Pop Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!